Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González. En esta ocasión la vida me lleva a la persona que tengo enfrente de la mesa porque hace unas semanas yo estaba en Cozumel con la familia de una amiga y me habló de nuestra invitada de hoy y me dijo, mira Nirvana, Hank, que da pláticas y tiene esta historia, la verdad, muy muy fuerte que ahora te atreves a contarla y que es parte, yo creo, ahora de tu propósito. Le escribo a Nirvana, me responde y aquí está con nosotros en Comunidad Wimo. Bienvenida, Nirvana. Roger, mil gracias por tenerme, estoy muy emocionada y de verdad, gracias. Estábamos platicando fuera del aire mientras se acomodaban las cámaras y las luces. Tú eres de Tijuana, de Baja California. ¿Qué onda con Baja California? He ido en unas ocasiones y me gusta muchísimo. Es espectacular, ¿no? Sí, yo soy de Tijuana, me cría y ya estuve los primeros 18 años de mi vida en Tijuana y siempre va a ser mi hogar. Ahí vive mi papá, la mayoría de mis hermanos, entonces me encanta, me encanta visitar. Es difícil la ubicación, o sea, Tijuana siempre se ha caracterizado por ser una zona a veces un poco complicada, ¿no? Sí, puede serlo, pero también por otro lado hay muchísimas oportunidades, hay mucho trabajo, es una ciudad, la verdad, muy padre y a mí me tocó una crianza muy bonita, que sí, agradezco. Aparte que obviamente dicen que lo mejor de Tijuana es San Diego, ¿no? Sí. Fatal, pero obviamente tener el privilegio de poder cruzar es algo muy padre y también tenemos Ensenada, parte de Baja California Norte, que es divino. El Valle Guadalupe también, ¿no? El Valle es impresionante. ¿Y cómo ha crecido en los últimos años? Yo hace unos años que no voy y sí me hace falta eso. Porque hoy vives aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. ¿Por algo en particular decidiste salir de tu ciudad? Sí, inicialmente me mudé hace... después de la... me graduó de la prepa, tomo un año sabático y me vengo a la ciudad. Según yo, a hacerla bien en la Nahuac, claro que valí. Y bueno, rehabilitación, anexada, COVID, pandemia, lo que sea. Y eventualmente regreso a la ciudad hace año y medio porque mi sueño más grande es la equitación. Sí. Me súper apasiona el salto y creo que aquí es no solamente el mejor lugar para montar, pero tenemos el mejor entrenador que hoy. Es un privilegio que sea mi entrenador y sí, me encanta, me encanta la ciudad. Me gustaría regresar, Nirvana... Por cierto, ¿quién te puso el nombre de Nirvana? ¡Qué buen nombre! ¿Y qué significa? Sí, el... el otro día le pregunté a mi papá que si era por la banda o por el budismo o que no. Y resulta que ni una ni la otra. ¿Entonces? Él hace unos ayeres vio una película en blanco y negro de cuatro hombres que estaban en búsqueda del Nirvana. Básicamente la historia cuenta que un hombre nunca lo encontró, dos lo encontraron, pero... Bueno, tres lo encontraron, uno no pudo regresar a la vida, otro regresó a la vida y terminó quitándose la vida o algo así. Y el último hombre regresó a la vida después de encontrar el Nirvana. Y era esta batalla de cómo se vuelve a encontrar plenitud después de haber experimentado algo tan lleno como el Nirvana, ¿no? Entonces mi papá se fascinó con esa historia y un tiempo después, un día estaba en un concurso, veo una yegua prieta muy muy bonita con un lucero blanco súper padre y le encantó. Entonces preguntó, ¿cómo se llama esa yegua? No, que Nirvana. ¡Oh, wow! Ajá, entonces dijo... O sea, literalmente te puso el nombre de la yegua. Sí. Ok, ok. Y ahí nazco yo. Muy bien. Me gustaría irnos o regresar en el tiempo y ver cómo fue tu infancia. Pues yo me crié en Tijuana y fue una infancia muy bonita, muy peculiar. Creo que todo tiene su positivo y su negativo. Es que me acuerdo la primera vez que tuve, que platiqué con mi madrina en terapia y me preguntó justo eso. Me dijo, ¿cómo fue tu infancia? Y yo, pues súper padre, madrina. Los veranos en la playa, los inviernos esquiando, conocí todo el mundo, me subí a elefantes, monto caballos, o sea, lo tuve todo, ¿no? Sí. Pero realmente también hubo obviamente el lado, o sea, sí sufrí ciertas cosas, como, por ejemplo, mi nombre, que hoy me enorgullece y me halaga, de chica fue muy difícil para mí llamarme Nirvana. ¿Era un conflicto para ti? Muy cañón. ¿Por tus amigas? Me hacían muchísimo bullying en la escuela. ¿Qué te decían? O sea, no me acuerdo, pero me hacían sentir mal por mi nombre. Y yo también me daba tristeza que me acuerdo perfecto así que íbamos a Disney con la escuela. Y todos comprando su llaverito con su nombre. Y yo no encontraba el Nirvana. No, claro que no. María, este, Andrea, Gaby, claro. Ana, Sofía, lo que sea. Y yo no estaba ahí, entonces me aguitaba. Y me hacían mucho bullying en la escuela. Y también digo, ahorita ya somos más, pero en ese entonces éramos 19 hermanos. Entonces, en la escuela, compartirle a mis compañeros que tenía 18 hermanos, no, pues los comentarios no se acababan. Entonces, era muy insegura. O sea, sigo siendo, pero desde muy chica me buleaban mucho, entonces era como que súper retraída, insegura, muy miedosa. Yo hubiera imaginado que eras como de las chicas populares de la escuela. No, también, digo, por otro lado, mi primaria, quizá malamente, estuve en la escuela de mi papá. Sí. Entonces, tenía todo así. No me vas a invitar a tu fiesta de cumpleaños, le voy a decir a mi papá que te expulse, ¿eh? Ah, no me vas a pasar en el examen, le voy a decir que te liberen. O sea, todo... Era como tu arma, ¿no? Sí, los traía bien manipulados. Pero, pero no quitaba que yo era así, introvertidilla. ¿Cuáles son los valores que se inculcaron o aprendiste en tu casa? Los primeros años de vida. Hmm, interesante. Creo que el respeto siempre ha sido una cosa primordial en mi casa, de todo tipo, todo tipo. Por ejemplo, yo nunca en mi vida vi que mis papás se pelearan, siempre por el respeto que ellos nos tenían a nosotros. Sí. Por ejemplo, el respeto de darme el permiso de hacer lo que yo quiera, pero mucho amor también en mi casa. Y, sí, mucha inclusión también, yo creo. ¿Te consintieron mucho tus papás? Pues, a su manera, no sé. ¿O pensabas que eran estrictos en ese entonces? No, sí, sí, me tocaron papás muy estrictos, siempre. Y, muy estrictos. Muy, muy exigentes y querían, pues, obviamente, querían lo mejor para nosotros y, o sea, siempre nos impulsaban a ser mejores. O sea, todas las tardes yo las tenía ocupadas de diferentes actividades. Ajá. Y así, pero lo que sí es que me acuerdo mucho también que todas las noches íbamos a darle las buenas noches a mis papás. Todos, en filita. Sí. Ok. Entonces, unos por unos, pero sí. Sí. Y entonces, yo llegaba con mi papá y mi papá me agarraba la carita y me decía, ¿por qué estás tan bonita en ir? Y son cositas así que tengo bien grabadas. Hay un momento de tu vida que tu mamá sufre una enfermedad y pierdes a tu mami. ¿Quieres contarme un poquito de eso? Sí. La enfermedad fue algo loquísimo que yo llegué a entender muchos años después. Ajá. Lo que pasa es que mi mamá la diagnostican con mieloma múltiple en el 2010. Sí. Cuando yo tenía 10 años. Sí. Entonces, como sus hijos más chicos, que éramos mi gemelo y yo, teníamos 10 años y sus papás ya 80 y pico, pues, quiso proteger a su familia y no decirle a nadie. Mi papá, para él, mi mamá era el amor de su vida. O sea, lo que dijera, mi mamá lo hacía. Sí. Y ella le pidió y le suplicó que no le dijera a nadie de su enfermedad. Mi papá cumplió y hasta el último día nunca nos dijo. Entonces, para mí, yo nunca entendí que ella estaba enferma. Sí la vi pelona en alguna ocasión. ¿Fue muy rápido el cáncer? No, dos años. Dos años. Sí, y aparte es un tipo de cáncer muy complicado porque afecta casi que todo el cuerpo. Y ella, como unos seis meses más o menos antes de que falleciera, la había librado y estaba limpia completamente. Pero ahí tuvo unos temas que desafortunadamente tuvo una recaída y de ahí ya no se volvió a levantar de la cama. Y te digo, yo no entendía, no interpretaba lo que estaba pasando. Sabía que mi mamá estaba mal, sí, pero no tenía ni idea de que iba a fallecer. Entonces, para mí fue una muerte muy repentina. No fueron dos años de enfermedad. Fue perderla de un día para el otro. ¿Y cómo se supera eso? Digo, ya, yo sé que hoy ya lo has hablado en terapia y en el momento, ¿qué pasó por tu mente? Cuando, cuando fallece fue muy fuerte, te digo, porque para mí fue de un día para el otro. Sí, claro, no sabías que tenía. Sí, ni idea. Y yo tengo muy marcado que yo tengo un gemelo, ¿no? Un micuate. Y desde que nacimos, nacimos de siete meses, mi mamá nos tuvo a los cuarenta y cinco. Yo nací como bebé de nueve meses, grandota, chonchita, con los cachetes rosas, ¿sabes? Y mi hermano nació enfermo, con neumonía, bajo peso, incubadora dos meses, sus primeros dos años de vida muy enfermo. Y a mí me ponían en su cuna para cuidarlo, para que él dejara de llorar. Sí. Entonces, eso se me marcó, no sabes cómo, que el día que ella fallece, yo voy y me despido de mi mamá, y llega mi gemelo, y lo veo sufrir tanto, que un chip dentro de mí, te lo juro que cambió, y dije, cálmate Nirvana, estás bien, tienes que ser fuerte para él, él te necesita. Y mucho tiempo, cuando ella fallece, ese fue mi instinto, supervivencia. Fue como varias etapas muy extrañas. Al principio yo soñaba todos los días que ella estaba en España esperándome. Claro. Y que, pues que no había fallecido, que estaba esperando a que yo llegara, y que me la topaba y me decía, ¿por qué no me habías venido a buscar? Entonces, como un año de esta distorsión, pensando que ella seguía viva, pero no, muy raro. Y con el tiempo, eventualmente, fui aceptando, pues que efectivamente ya no iba a regresar, y fue fuerte, y aparte que estaba muy chica, entonces caigo en una depresión muy fea, y nunca pude hablarlo, sanarlo, ni nada. Por eso empiezo a cortarme, y fue tan liberador para mí, porque hablar es complicado, al menos en el momento. Y cortarme era fácil, entonces empiezo a lastimarme a mí misma, a castigarme por muchos años. Esa adicción se convierte en enfermedades alimenticias, se convierte en alcoholismo, y eventualmente llegó anexada. ¿Cómo tomó, Nirvana, tu papá, la situación? Porque ahorita me comentaste que era el amor de su vida. Sí. Yo no me imagino estar en esa situación que la persona que más amas ya no va a estar. Yo sé que es diferente el hijo con la mamá, pero también el amor de su vida. Sí. ¿Cómo lo tomó tu papá, y cómo lo tomó para decirle la noticia a todos los hijos? Gracias por la pregunta, y es que es algo loquísimo, porque una vida termina, pero santo Dios a la cantidad de personas que afecta, ¿no? Más que nada, a mi papá. A mi papá le tocó todo. Tiene una historia súper bonita, que unos meses antes de que falleciera, se van, me dicen mis papás, nos vamos a ir de viaje a Suiza el verano, se van a quedar con sus abuelos. Yo feliz, porque mis abuelos me dejaban ver novelas, y mi mamá no. Sí. Sí, súper padre. Cuando regresan de Suiza, fue que vi a mi mamá pelona. Años después me enteré que no se fueron de viaje, se fueron a hacerle un trasplante de médula, y fue ahí cuando perdió su cabello. La iban a rapar, y le preguntaron, pues, ¿con cuál? Que si 0, 1, 2, 3, 4, 5 para la rapada. Y mi papá se rapó un cachito de su cabeza, de todos los diferentes tamaños, para que ella escogiera cuál quería. ¡Guau! Entonces, esa historia me da, no sé, una ternura enorme, pero mi papá cayó en una depresión horrible después de que ella fallece. Y por primera vez en su vida, de un día para el otro, él tuvo que ser papá y mamá. Sí, claro. Tuvo que darme permisos a mí desde los 12 a los 18. Nunca había, él nunca había sido de dar permiso, siempre era a mí, pregúntale a tu mamá. Entonces, de pronto tener que tomar todas estas decisiones, aparte con una niña que se está cortando, que enfermedades alimenticias, que alcoholismo, no la ha pasado bien mi papá. Tú y todos los hermanos, supongo, ¿no? Sí. Porque perdieron todos a su mami. Claro, éramos nueve de mi mamá. ¿Y cómo tú veías, identificabas a esa edad que tu papá estaba pasando por una depresión o solamente un cambio de actitud? No, para nada. Yo estaba tan cegada por mi dolor, por mi propia depresión y mi sufrimiento y mi culpa, porque yo me culpé muchos años, ¿por qué estoy viva yo y mi mamá no? Yo nunca he hecho nada en mi vida para merecerme la vida. Y ella que fue tan buena, tan filántropa, ¿por qué no está viva ella? Pero esta culpa, ese dolor me cegaba a cualquier cosa y yo a mi papá solamente lo veía como frío, ausente, castigador, estricto, lo juzgaba y no entendía el lado humano de él hasta muchos años después. Me gustaría que la gente que nos está escuchando en este podcast, Nirvana, sepa el contexto de tu familia, tu padre empresario, tu mamá, alguien que ayudó a muchísima gente. Háblame un poquito del contexto de dónde vienes. Pues mi papá de hecho es de aquí del estado y se crió aquí y hace, si mal no recuerdo, 36 años se va a Tijuana a trabajar, se enamoró y años después conoce a mi mamá, que mi mamá tenía un matrimonio previo, estaba casada y tuvo seis hijos con ese esposo. Después se casa con mi papá y nacemos mi hermana que sigue de mí, mi gemelo y yo. Y mi mamá fue mamá la mayoría de su vida hasta que eventualmente, o sea, dijeron, bueno, ya están grandes los niños, ya podemos empezar a hacer otras cosas. Ella en su momento trabajó con el DIF y pues fue primera dama de Tijuana y se enamoró del ayudar, creó una fundación que se llama Por Ayudar, que qué locura, ahorita estoy en proceso de retomarla después de muchos años, pero... Abre su fundación y empieza a hacer muchísimas obras caritativas en Tijuana, gracias a Dios se le recuerda mucho por todo lo que hizo y sí, una pareja inigualable. Yo recuerdo siempre que mi papá le encanta manejar, ¿no? Siempre, o sea, no lo bajas del conductor, literal. Y me acuerdo vívidamente de mis papás, mi papá manejando a mi mamá sentada al lado de él y los dos agarrados de la mano, como que tengo súper marcada esa imagen. Ahora, la relación de tu papá y tu mamá una vez que tu mami fallece, supongo que la depresión fue difícil como hijos, tener a un papá que estaba pasando por esa depresión, ¿no? Sí, te digo que yo no me pude percatar de este tema hasta muchos años después, o sea, muchos, muchos años después, pero mis hermanos mayores me han platicado que, claro, o sea, la casa se estaba cayendo de por sí. Había fallecido la mujer que fue la fundación de todo, o sea, la, pues sí, la fundación de toda mi casa. La que mantenía todo, ajá, del hogar, la que mantenía todo en orden. Y ella se fue, y ahora mi papá tampoco estaba bien para tomar las decisiones, entonces fue algo súper complicado, pero también yo creo que por algo somos nueve hermanos, y entre los nueve, o sea, de mi mamá, entre los nueve pudimos sacar adelante tanto a mi papá como a la casa, y entre nosotros. Me platicaste de cuando fallece tu madre, caes en esta depresión. Te fuiste al extranjero, ¿verdad? Alemania, durante un tiempo. Sí, pero fue mucho después. ¿Qué pasó después de eso de que muere tu mami? ¿Inmediatamente sentiste ese espacio en tu vida? No, yo no sabía, como que llevaba toda una vida de reprimir emociones, de negar cualquier cosa, porque, te digo, esto de ser gemela y de querer ser la fuerte, me marcó, pero de por vida. Sí. Entonces, siempre sentía esta necesidad de demostrar que yo puedo sola, yo soy fuerte, yo soy independiente, no necesito ayuda, entonces, aceptar la ayuda para mí fue muy difícil, aceptar que yo... No, la conocías, ¿no? Para nada, no. Aceptar que yo estaba mal, que tenía debilidades, o sea, me estabas hablando en chino. Entonces, muchos años, pues, me la pasé así como, pues, un poco por todos lados, sin... O sea, desde los 12 realmente hasta los 20 que terminó en rehabilitación, nunca tuve ningún como paz o estabilidad, siempre estaba por todos lados y con un desastre, la verdad. Cuando suceden cosas feas en Irvana, mucha gente toma el camino de la rebeldía, ¿no? De hacer completamente lo que no aprendió en casa, o no sé, ¿tú pasaste por ese camino? Sí, me sonrisota porque me da... Porque recuerdas cosas. Sí, me acuerdo... Está muy chistoso cómo sucede la vida, ¿no? Cómo siente uno las cosas, ahora que lo veo en retrospecto. Pero yo, cuando fallece mi mamá, no entendía la depresión de mi papá, no entendía lo tanto que la había hecho por ella y todas esas cosas. Yo solamente veía sufrimiento y yo necesitaba un villano en mi historia. Entonces, yo toda la culpa se la he hecho a mi papá, que curiosamente, te digo, él siempre me inculcó el respeto. Supo que estaba pasándola mal y siempre estuvo ahí, pero muy respetuoso, dándome mi espacio. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Tomaste el camino de la rebeldía en ese momento? Entonces, perdón, el chiste es que yo tomo de villano a mi papá y me voy en contra de él. De hecho, me acuerdo la primera vez que estaba tan enojada con él que le dije, Jorge, y vi cómo se le quemaba la sangre de coraje y dije, ahí está, ya le gané. Porque yo sentía que él me había lastimado tanto que tenía que pagármelas, porque yo era muy vengativa, muy rencorosa. Entonces, yo te voy a lastimar como tú me lastimaste a mí. Y si te digo Jorge, buenísimo, por ahí empezamos. Sí. Y no te gusta que salga tarde, entonces más voy a salir tarde. No te gusta que tome, más voy a tomar. O sea, muy, pues, rebelde con una necesidad de, no de llamar la atención, pero de lastimar. Lastimar como yo sentía que él me había lastimado a mí. Estaba muy equivocada, ¿verdad? Pero, sí. ¿No lo platicaste en ese momento con él? ¿O hasta qué momento llegó ese día que platicaste con tu papá de eso? ¿Qué sentías que te había lastimado? Nunca lo había hablado con él hasta después de rehabilitación. Pero no lo había hablado ni conmigo misma. Yo no me aceptaba que tenía coraje con mi papá. Cuando yo llego a rehabilitación años después, yo, me preguntaron, ¿cómo te llevas con tu papá? Y yo, no, no me llevo con él. Yo no siento amor ni odio. Siento indiferencia. Y le dije, yo no quiero una relación con ese señor. No me intriga, no me llama la atención. Yo no le vuelvo a dirigir la palabra hasta que esté en una tumba. Así literal lo decía. Que era, que era, digo, quiero entenderlo y también a la gente que nos escucha en Irvana. ¿Cuál era ese, ese coraje tan grande que tenías con, con tu padre? En tu idea de que te había lastimado. Sí, que yo no había entendido la muerte de mi mamá para nada. No había entendido que después de que, o sea, de por sí la muerte. Yo no sabía que ella llevaba dos años enferma. Yo no sabía que ella le pidió específicamente a mi papá que no me dijera. Entonces, yo lo culpé mucho tiempo. ¿Por qué no me dijiste que estaba enferma? No te dio la información. Era eso. ¿Te escondió cosas? No me lo escondió. Le hizo caso a mi mamá. Que fue lo único que le pidió. Y por amor cumplió la palabra a su mujer. Pero yo no lo entendía. Y no me atrevía a preguntar. Y él, por respeto, no me lo decía tampoco. Entonces, una situación extraña. Pero yo lo culpé muchos años porque no me pude despedir de mi mamá. Porque no la conocí. No estuve ahí al final para ella. Nunca le dije te amo hasta que falleció. O sea, todas esas culpas, yo se las... En vez de hacerme responsable de mis acciones, yo sentí la necesidad de echarle la culpa a mi papá. Lo que dices de hacer un villano, ¿no? Exacto. Odiar. Sí. Y pues, por otro lado, también te digo, en cuanto ella fallece, él cae en una depresión muy fuerte. Y era muy estricto. O sea, de por sí, él es de ideales muy peculiares. Sí. Pero era muy estricto, muy exigente. Y yo, para una niña que estaba sufriendo tanto, no podía ver más que mi dolor. Entonces, no veía a un papá que me quería proteger, que me quería cuidar, que quería lo mejor para mí. Yo solamente veía a un papá castigador y frío. Y eso me hizo odiarlo mucho tiempo. Qué difícil, ¿no? Y sobre todo cuando estabas tan pequeña, ¿no? Tratar de entender todo eso que estaba pasando. Sí, pero agradezco mucho. Agradezco cómo pasó todo porque... Y agradezco que hoy en día mi papá sigue aquí perfecto en salud y que hemos podido hacer las paces, que nunca pensé tener una relación con él, mucho menos la relación que tengo hoy con él. O sea, es una divinidad, es un súper regalo de Dios. Bueno, eso hoy, pero antes, mi hermana, me platicaste que te empezabas a lastimar. Sí. Que era tu forma como de desahogar todo eso que estabas viviendo y que no entendías. ¿Lo habías visto en algún lugar? ¿O cómo descubres esta forma de canalizar el dolor que estabas viviendo? Nace en la escuela. Un día una profesora me pidió una tarea que yo no había hecho y empiezo, me regañó. ¿Qué por qué soy tan irresponsable? Si tenía dos semanas, ¿por qué no cumplí? ¿Qué por qué no cumplo con las cosas? Y yo sentí tanto coraje e impotencia porque nunca he sido de gritar. Entonces, sentí tanto coraje que agarro una regla de mi mesa banco y empecé a ceruchar mi brazo injuriando a la profesora y sintiendo tanto coraje y en cuanto quito la regla, veo que está sangrado y yo sentí liberación. Sí. Así me empiezo a cortar. En ese entonces, no estaban tan reguladas las redes sociales y había Tumblr. Sí, claro, me acuerdo. Ajá. En Tumblr subían una cochinada de cosas que a mí me enfermaban mucho, que veían, seguía puros blogs, I don't know, de personas que se cortaban y subían sus cortadas y sus cicatrices y yo soy muy competitiva. Tengo hermanos, entonces soy muy competitiva. Y yo veía las cicatrices y decía, esa tiene más cicatrices que yo me tengo que cortar más o esas están más profundas que yo me tengo que cortar más. Así como súper raro, pero nace en la escuela y se crece con las redes. Tenías amigas, ¿no? ¿Mejores amigas? Sí. ¿Sabían de eso? Sí. De hecho, tenía una amiga que se cortaba también. Ajá. Y nos mand... Existía... Se usaba mucho Snap en ese momento Snapchat. Sí, claro. Y nos mandábamos Snaps de nuestras cortadas. Y yo me acuerdo que yo veía que a ella le sangraban mucho. Entonces yo decía, yo me tengo que cortar más profundo para que ella vea que yo soy mejor que ella, que me sé cortar mejor que ella. Ajá. O sea, una cosa súper rara y entre nosotras nos pasábamos tips y así. Y tenía otras amigas que también me decían de que ¿por qué lo haces? No muchos sabían, la verdad. Porque las tratas de esconder, ¿no? Sí. Sí, pero al principio me cortaba los brazos y en la escuela como que, pues, eventualmente se daban cuenta. Siempre traía chamarra, pero aún así se daban cuenta. Y poco a poco me iban diciendo y tuve muchas amigas, ¿eh? Que me dijeron, ir, por favor, prométeme que no te vas a volver a cortar. No tienes por qué hacerlo. Pero yo no estaba lista. No les creía ni poquito. Porque era tanta la culpa dentro de mí de por qué estoy viva yo y mi mamá no... Que sentía que lo único que me merecía era lastimarme y sufrir. ¿Cuánto tiempo fue esto, Nirvana? Ocho años duré cortándome. ¿En ocho años tu papá nunca se enteró? Al principio sí. Unos meses me cacharon en la escuela. ¿Qué te dijeron? En la escuela nada. Como que directamente hablaron con mi papá y mi papá creo que no estaba en la casa entonces mi hermana mayor estaba en la casa. Ella habló conmigo y me impactó. O sea, obviamente preocupados por mí que no tenía por qué hacerlo, que habían mejores maneras de hacer las cosas. Y me apoyaron siempre. Entonces, dejé de cortarme los brazos y un rato dejé de cortarme pero eventualmente empiezo a cortarme las piernas y de ahí era muy, muy, muy cuidadosa para que no se dieran cuenta y creo que nunca se dieron cuenta.